Vamos a tirarnos del salto Agárrenme la cámara No nos vamos a ir sin darnos esa misión ¿Como cuántos metros crees que han dejado, Verna? ¿Como cuántos metros? ¿Cinco? Como cinco metros son, amigos, los que los vamos a tirar ahorita de la piedra ¿Del salto? Del salto Salto U nueva Realmente es una altura Bastante Asombrosa Solo de pensarlo me tiemblan las patitas Ah Oh 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 ¡Gracias! ¡No da miedo! ¡No da miedo! ¡No da miedo! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Ya me dio miedo! Bueno, como ven, amigos La verdad, esto está de película y dice, me suelta la cámara y dice, me suelta la cámara ¡Gracias! 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 Yo tengo miedo tirarme con la cámara porque siento que se me va a ajustar y la voy a perder Ahí está. es que usted no lo pensó a machuca usted no lo pensó usted solo se dejó ir no yo me da miedo tirarme con la cámara dale pues agarra la cámara es que lo vamos a voltear a ver uno es que no no tienes que voltear a ver bueno está alto amigo voy a resollar voy a resollar está bajito pero está alto está alto uno dos tres ya lo logró amigo lo logró mar ahora voy yo amigo hoy lo intento de vuelta y lo logro cuánto apostamos cuánto apostamos no está fácil va quiere caprichito ya lo logró ya lo logró no crea no crea ya en el aire me arrepentí pero ya ahí como me retrocedía yo sentía miedo con la cámara pero nos tiramos ya lo creo ¡ah! no crea ya en la cámara